La primera llamada que vamos a hacer es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio. Entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definición. Si se pudiera definir, ¿estaría limitada o sería algo menos que la definición? Bueno, ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? Que hicieras esa distinción. O sea, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia. Y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, tal y como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire. Pero no hay sonido ahí. Como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, ahí tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia. Pero existen muchísimos otros niveles de conciencia. Y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo. Pero no se puede definir. Yo quisiera, a partir de ahora, que todos interviniesen en el momento que quisiesen, sin esperar que yo diese entrada, porque esto es una conversación entre amigos, y que cada uno aporte lo que le parezca más conveniente. ¿Seguimos la ronda? Bueno, yo sí creo que Jacobo maneja un concepto muy profundo y muy amplio de la conciencia, ¿verdad? En realidad a mí me ha fascinado el concepto de la conciencia como un factor común que puede definir la evolución, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos cómo poder definir la definición, la evolución. Se habla ya de la evolución de la conciencia. ¿Qué es lo que evoluciona la conciencia? Claro, en los términos más simples, la conciencia es una forma de percibir la realidad. Entonces yo percibo la realidad de una forma y después evoluciono mi conciencia y voy a percibirla de otra manera. Así de simple. Pero ese es un aspecto de la conciencia. La conciencia abarca todo, ¿no? Efectivamente. Es algo muy amplio. Pero sí hay, para definir esa evolución, se hablan de grados, grados de conciencia. Van incrementándose los grados de conciencia, de claridad, de percepción de la realidad, de sentir la realidad, de comprenderla, de entenderla, ¿verdad? Conforme se va evolucionando. Y es algo tan sencillo como decir, bueno, en la infancia nosotros teníamos un nivel de conciencia, ¿no? En la juventud hay otro nivel de conciencia. Y en la edad adulta hay otro nivel de conciencia. ¿Hay alguien adulto? Ah, una pregunta. Porque creo que debe ser muy difícil llegar a la edad adulta, ¿eh? En todo el sentido de la palabra. No lo digo con sorna, ¿eh? No, la madurez. Una persona plenamente madura, digamos que sería una persona en un máximo grado de conciencia. Se puede definir así, ¿verdad? Desde el punto de vista budista también esto presenta un problema, en el sentido de que la evolución de la conciencia no tiene fin y no tiene principio. Es un continuum de procesos de percepción como chispas en la realidad que se van gestando momento a momento ad infinitum. Y en ese sentido, en la pregunta que usted hacía con relación a, ¿hay alguna vez en algún momento se es maduro? Es una pregunta que se hace mucho dentro de la tradición budista con referencia al estado último desde nuestro punto de vista de evolución humana, que es la budeidad, ¿no? Y se dice, entonces, si la budeidad es ese estado adulto, es ese estado en donde se llega a esta maximización de la capacidad correcta de percibir la realidad. Y los budistas, los textos clásicos tibetanos y la tradición oral tibetana dicen que no, que este proceso de budeidad, en el momento en que se lleva a este completa y pura estado de unificación perceptual, es solamente el principio. El principio de otro nuevo proceso. Y cuando se termina ese nuevo proceso, también ese estado de finiquitación de ese proceso, ¿no? Es el principio de otro, ad infinitum. Entonces, cuando hablamos de conciencia, hablamos de un proceso tremendamente complejo y, como bien decía Jacobo, muy difícil de definir, porque depende de a qué nos refiramos con conciencia. La conciencia, por ejemplo, desde el punto de vista tibetano puede llamarse la conciencia intelectual, por ejemplo, que tiene que ver con todos estos procesos lógicos de raciocinio matemático que todos tenemos y que aprendemos a realizar a través de nuestra experiencia de vida, ¿no? Y que tiene, por propósito fundamental, desglosar la realidad, categorizarla y hacerla familiar. Este es un tipo de conciencia, no la última, solamente un proceso de conocimiento. Pero hay un tipo de conciencia mucho más profundo, a la cual los tibetanos llaman Yeshe. Y este tipo de conciencia la definen con una sola palabra, luminosidad. Y no es que sea una bola de humo luminosa que tengamos en algún lugar del cerebro y brilla, sino es simplemente la capacidad de iluminar, en otras palabras, de hacer presente y de hacer parte de. Un poco lo que definíamos como simplemente el conocimiento en sí, el darse cuenta. Y de hecho, conciencia se puede traducir como este darse cuenta. Pero aquí volvemos a otro problema, ¿quién se da cuenta? Entonces, este es un problema que se trata mucho dentro de la tradición budista. No hay un punto central que se dé cuenta. Es un proceso unificado, pero muy complejo definir también. Don Rodolfo, ¿cómo lo ve desde su punto de vista? Desde nuestro punto de vista chamánico, sin niveles académicos ni nada, lo vemos de la forma más sencilla. El despertar la conciencia es encontrarse a sí mismo y dentro de ese encuentro en sí mismo encontrar la luminosidad en el amor y en compartirlo hacia los demás por medio de la manifestación del espíritu, a través del bien por el bien mismo. Es como nosotros lo concebimos nada más. Colastra. Bueno, es una pregunta bastante... Hemos hecho la primera ronda y ahora... Es una pregunta un poco difícil porque tiene dos lecturas. El nivel humano y la posibilidad de que conciencia se pueda describir desde otro nivel. Desde el punto de vista del nivel humano, pienso que el doctor Grimper tiene muchísima razón porque el término conciencia es muy difícil de definir si lo limitamos exclusivamente a nuestro enfoque, a nuestro nivel. Pero desde un nivel trascendente, yo diría que conciencia, la cualidad que caracteriza de forma más precisa al término conciencia es la de una presencia integrada, pues podríamos decir del verbo, es decir, de lo trascendente, de lo sutil, de lo que está más allá de lo contingente. Una presencia. Esa presencia se puede caracterizar, pues, por muchas cualidades y por muchos enfoques. Pero en realidad es como si existiesen una serie de canales o de conductos a través de los cuales ese algo que también Carlos mencionaba, ese algo detrás percibe. La naturaleza de ese algo es la que los místicos han tratado de averiguar y han tratado de conectar. Y eso les ha producido, pues, una serie de fenómenos que hemos llamado, pues, aparentemente milagrosos. Pero creo que es una presencia integrada.